Jejeje Hey, ¿oíste? Que tu hermano está vendiendo una batería Ah, sí, mi hermano está vendiendo una batería Pero si se la vende, se la vende unos metales Porque esos punqueros son unos desaparecidos Ah, liso Caminando por las calles sin saber a dónde voy Sin angustias ni problemas viven en el sistema soy El sistema no saliene así los quieren consumir Compromesas con dinero y ambición no tiene nada Dinero Producción Dinero Problemas Dinero Sistema Nuestro proceso es el dinero y sin él él ha prestado Nunca que te asesine sin poderlo disfrutar No deseas lo acaricias sin poder la vida dar El sistema no ha creado y tú lo conservarás Dinero Amoción Dinero Problemas Dinero Dinero dilo Dinero Dinero Duo drñe.. Dinero Dinero Gracias.